TÉ Y AMOR Buenos días. He encontrado esto para ti en la Feria de Flores de Chelsea. Una Camellia sinensis. Es una sinensis pubilimba. Se reconoce porque la parte de abajo de las hojas está endurecida. Me han dicho que es una planta de té. ¿Tú la conocías? Me quedo con ella. Con la primera cosecha te voy a hacer el mejor té que has probado nunca. Bueno, el segundo. El mejor es el de Trelawney. ¡Cariño! ¿Estás bien? Lo de siempre. Dos metros más y le paso por encima con el tractor. ¿Crees que lo han dejado ahí, Adrede? ¿Y quién iba a hacer algo así? El mismo que ha vuelto a echar arena en el depósito del tractor. Los trabajadores están inquietos. Esperan la paga. Les pagaré en cuanto cobre la cosecha. Joe, los Morgan siempre hemos pagado lo que debíamos. Si tú lo dices. El eje de la prensa se ha vuelto a romper. Necesitamos pronto uno nuevo. Ahora mismo no podemos. Pues el viejo ya no vale. Bueno, yo me vuelvo al trabajo. Ya sé lo que vas a decirme. No soy yo, tu cuerpo también. ¿Cuánto más vas a seguir así? Estoy muy preocupado por ti. Tienes razón. Lo voy a dejar. Habla con Joe. ¿Estás segura? ¿Es que quieres que me lo piense dos veces? No. 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 ¡Hola! ¡Buenos días! Llamar a mamá. Ya es viernes, cariño. El tiempo vuela, mamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cosecha? ¿Mamá? ¿Ha pasado algo? ¿Dónde estás? En la oficina. ¿Durante la cosecha? Sí, bueno, la espalda me sigue dando la lata y se me hace demasiado duro. Te noto algo deprimida. ¿Te ha pasado algo? No, no, no. Todo va bien. Escucha, tengo que irme. Gracias por llamar, cariño. Que tengas un buen fin de semana. Sí, igualmente. Saluda a papá. Claro. Aquí pasa algo raro. Hola, cariño. ¿Dónde estás? Ya he llegado. Estoy explorando la zona. Llámame en cuanto llegues. Te va a encantar. Esto es una maravilla. Lo que te va a encantar. Te va a encantar. ¡Pero a encantar! Te va a encantar. ¡Tienes un buen fin de semana! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es que estoy viendo visiones! ¡Hola, Sue! ¡Dame un abrazo! ¡Hola! ¡Qué alegría verte! Veo que el asiento del copiloto sigue vacío. Tendría que comprarme un perro. ¿Pero qué dices? Una mujer como tú y que sigas sola. Tengo que irme. Ya nos veremos. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ela! ¡Pero qué sorpresa! ¿Por qué no me has dicho que venías? Porque no sería una sorpresa. Me alegro muchísimo de verte. Voy a tener que venir más veces sin avisar. Perdona. Me vuelvo cada día más sentimental, pero es que me ha estado una gran alegría. Sonabas muy rara por teléfono. Ah, tranquila. Mala hierba nunca muere. Y la espalda ya va mucho mejor. ¿Quieres un té? Sí, gracias. ¡Ela! ¿Por qué nadie me ha dicho que venías? Porque no lo sabía nadie. Se me ocurrió venir de repente porque noté a mamá muy rara por teléfono, pero parece que todo va bien. ¿Subís el equipaje a la habitación y nos vemos en la terraza? Me alegro mucho de que estés aquí. Sí, yo también. La escritura está torcida. Y tiene polvo. Tenéis que decírselo a la asistenta. Lo haré en cuanto tengamos una nueva. A tu madre no le gustaba la anterior, ya sabes cómo es. ¿Así empezó todo? Sí, sí. Sí, Lord Trelawney, el último de la familia. No le hubiese dejado esta plantación al abuelo de tu madre, ahora estaríamos en una casita pequeña y acogedora. Parece que para ti sería la mejor alternativa. Al menos en invierno, sí. Esta casa es difícil de calentar. Déjalo, déjalo. ¿Qué le pasa a mamá? ¿Habéis vuelto a discutir? No. Todo lo contrario. Por primera vez en mucho tiempo estamos de acuerdo en algo. ¿Me vais a decir qué está pasando? Desde que recuerdo durante la cosecha siempre vais de un lado a otro como pollo sin cabeza y oro ¿sentáis aquí a tomarte con pastas? Estamos felices de tenerte aquí. ¿No te parece bien? ¡Mamá! Tu madre y yo hemos decidido dejar la plantación. ¿Queréis vender? Alquilar. Pero la plantación siempre ha sido tu vida. ¿No hay otra posibilidad? No se me ocurre ninguna. Hemos barajado todas las posibilidades. Cada vez hay menos compradores para el té. Las tiendas pequeñas cierran y para los supermercados no llegamos. Además, siempre se estropea algo. Eso nos resta beneficios. Siempre estamos al límite. Nos hemos retrasado con las nóminas. Los márgenes llevan años cayendo y no tiene pinta de que vaya a mejorar. Debemos ser realistas. Tu padre tiene razón. Me he resistido durante mucho tiempo. Pero ya no puedo más. Y tú dijiste claramente que tu futuro no está aquí. Y lo entiendo muy bien. Joe quiere quedarse con el negocio. ¿Joe? No importa quién tome las decisiones. La cosecha tiene que continuar. ¿Y vais a seguir viviendo aquí? Tu madre no lo soportaría. Pero con lo que cobremos por la renta podremos alquilar una casa. Adivino. ¿Una casita pequeña y fácil de calentar? Sí. Viviríamos cerca de ti. Así nos veríamos más. Además, tu madre y yo tendríamos tiempo para nosotros. Para salir. Para ir al teatro. ¿Al teatro? Mamá no aguantaría ni media hora sin levantarse. Estaremos bien. ¿Sí? ¿Me vas a explicar cómo va a hacer Joe para pagar la renta? ¿Cree que puede hacer que Trelawney vuelva a ser rentable? Aunque no sé cómo quiere conseguirlo. Siempre ha querido quedarse con la plantación. Eso le dará mucha energía. Falta, Leara. ¿Puedes echarle un vistazo al contrato? El abogado ya nos lo ha mandado. Claro, papá. Siento mucho dejaros solos con esto. Pero no puedo volver aquí. Cada cual actúa como quiere. Tenías derecho a seguir adelante. Parece mentira que ya hayan pasado dos años del accidente. Todavía lo echo de menos. ¿Qué vas a hacer? ¿Otra visita sorpresa? Salúdalo de mi parte. Le puse unas flores hace poco si habían secado las que tenía. No, no, no. Paola de mi parte. ¿Game de los poes? No. ¿ACE cuáles son초es? Papá, te manda saludos. Mamá y él se marchan. Cuesta creerlo, ¿verdad? Elegiste el lugar más bonito del mundo para morir. Te echo de menos. Muchísimo. Disculpe. No pasa nada. Está bien, me rindo. Le daré mi número de teléfono. ¿Cómo dice? Está claro que está buscando la forma de saber cómo me llamo y cuál es mi número de teléfono. Verá, lo único que estoy buscando es la forma de pasar y si se queda quieto un momento lo conseguiré, señor. Estoy encantado de conocerme. ¿Son para mí? Me encantan las flores secas. ¿Ah, sí? Sí, no hay nada que me guste más que secar flores en mi cuaderno de escribir poesía. Mi segundo nombre es Flor Seca. Mejor no pregunto cuál es el primero. Fin. Está bien, pues le deseo que tenga un día estupendo, señor Fin, Flor Seca. Estoy encantado de conocerme. Igualmente. Ya he gastado todas las balas. Así que me voy a quedar aquí esperando a que volvamos a vernos. Pues ya puede esperar. Hola, Fin. Hola, Alegra. Perdón. ¿Quieres irte a tomar un café con ella o nos vamos a escalar? A escalar, claro. ¿Crees que se dará la vuelta? No, no es de esas. ¿Cómo estás tan segura? Intuición femenina. Bueno, ¿nos vamos? He venido a propósito desde Londres. Sí, claro. Vamos. Fin, Flor Seca. Mira, aquí se cayó alguien. Sí, eso parece. Hola, Mortimer. Hola, Joe. Adelante. Esperamos a Sue. Mi hermana no tiene nada que ver en esto. Esta es mi fiesta privada. Léelo tranquilamente. Ella está aquí y lo ha revisado. Por nuestra parte, todo está bien. El precio es bastante alto. Bueno, de eso tenemos que vivir, Jane y Joe. Ya, ¿y Joe? La plantación tardará un tiempo en volver a ser rentable. Joe, no creo que el importe esté grabado en piedra. ¿Y qué opina tu mujer? Aquí también hablo en nombre de Jane. ¿A partir de la próxima cosecha? Sí, ¿por qué esperar? Hace tiempo que quieres la plantación y ya sabes cómo funciona el negocio. ¿Y vosotros? No te preocupes por nada. Nos habremos marchado en un santiamén. Voy a revisarlo con calma y hablar con mi abogado. Quiero una opción de compra. Lo hablaré con Jane. Seguro que llegamos a un acuerdo. ¿Tenemos un trato? Lo tenemos. Saluda a Jane. Hola, Sue. Hola, Mortimer. El mes que viene Trelawney será mía. ¿Vas a hacerlo de verdad? Sí. Y nadie me lo va a impedir. Solo te han ofrecido un alquiler. En algún momento todo será mío. El viejo Angus se hizo con la plantación mediante engaños. Y yo la voy a recuperar ahora por justicia. Me gustaría que te olvidases para siempre de esas historias. Pero es la verdad, Sue. El abuelo no pudo presentar pruebas. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos juntos tranquilamente? En Navidad. Mamá, no me hagas sentir culpable. Ya lo consigo sin tu ayuda. Déjate mimar. Seguro que a tu espalda le viene bien. No metas a mi espalda en esto. ¿Qué te ha dicho el médico? Nada. ¿Y qué iba a decir? Tu madre no va al médico. Ya sabes lo cabezota que es. La mayoría de la gente... Muere después de ir al médico. Sí, vosotros reíros de mí, como siempre. Solo era una broma, cariño. Por cierto, él ha revisado el contrato de alquiler. Si Joe lo acepta, habréis conseguido un buen acuerdo. Entonces podréis visitarme de vez en cuando. Sí, o nos vamos a vivir cerca de ti. Hay mejores servicios. Podremos ir a conciertos. Yo no quiero ir a conciertos. Si no te comportes como si hubiéramos ganado la lotería. ¿Por qué eres tan negativa? Lo hemos hablado muchas veces. Alquilar es la mejor opción. Y fuiste tú la que me dijo que fuese hablar con Joe. Sí. Porque quería que me llevases la contraria. Que me convencieses. Jane. No entiendo cómo puedes abandonar tan fácilmente algo que nuestra familia ha hecho durante años. Tu familia, Jane. La tuya. Tú y yo ya no podemos más. Y ahora se encargará Joe. Punto. Está bien. Pues entonces no hay más que hablar. Quiero a tu madre, pero a veces me vuelve loco. Se hará la idea, pero tienes que darle tiempo. Entrará en razón. ¿De verdad lo crees? Con el tiempo se pasa todo. Hija, ¿recuerdas la leyenda que cuenta cómo se originó el té? Mi historia favorita. Un anciano maestro zen se quedó dormido durante la meditación. Con la rabia se arrancó los párpados y los tiró al suelo. Las pestañas se convirtieron en raíces y de esas raíces nació la primera planta de té. Sí. Yo siempre he fantaseado con que ese antiguo maestro zen era en realidad el bisabuelo Angus. Entonces no tendría pestañas. Ah, sí que las tenía. Y muy largas. Cuando heredó la plantación, se puso a trabajar como un poseso. Quería conservarla para nuestra familia. ¿Por qué me cuentas eso, mamá? Jacob y tú erais el equipo perfecto. Con vosotros, Trelawney, sería muy diferente hoy en día. Pero ya no existe el equipo perfecto. Oh, cuánto lo siento. No debes descargar tu frustración en papá. Sí. Ya lo sé, cariño. No debes descargar tu parte delán. No debes descargar tu Wellington. No debes descargar tu artículos. Sí, cariño. No debes descargar tu mandates. No debes descargar tu persistirte gol Mamá, tómate un descanso. Ya descansaré los próximos 30 años. Ahora en serio, lo del alquiler fue idea de papá. ¿Por qué lo has aceptado si en realidad no quieres? ¿Acaso tengo elección? Voy a preparar una taza de té. Ve al almacén y tráeme el que más te guste. Buena idea. Buena idea. Disculpe. Sí. Tengo una cita con la señora Morgan. Señora Morgan, aquí hay un joven que tiene una cita con usted. Pink Huxley. Vengo de parte del alcalde. Ah, el experto en marketing. Sí, ese mismo. Cuánto lo siento, he olvidado nuestra reunión. No pasa nada, ya sé que están en plena cosecha. Sí. ¿Vamos a la oficina? Hola. Hola. ¿Ya os conocíais? Nos encontramos ayer por casualidad. Los budistas creen que no hay encuentros casuales. Todas las personas que entran en nuestra vida son un castigo, una prueba o un regalo del destino. El señor Finn Florseka. Finn Huxley. Ella Morgan. Bueno, pues averiguemos de qué tipo es nuestro encuentro. ¿A quién se le ocurrió la idea de plantarte en Cornueyes? Al último Lord Trelawney, que estuvo destinado en la India como oficial superior a finales del siglo XIX. ¿Y allí tenía mucho tiempo para beberte? Además, era muy excéntrico. Cuando se le metía algo en la cabeza, tenía que hacerlo. Así llegó a tener una plantación de té en Inglaterra. El alcalde dice que les vendrían bien un par de ideas creativas. Y ahí entro yo. Creo que ha venido para nada. Ayer mi marido y yo decidimos deshacernos de la empresa. ¿De verdad? ¿Y la decisión es definitiva? ¿Por qué lo pregunta? Lo mejor tiene que ver con una mala situación económica. El alcalde ha dicho algo al respecto. Y en eso podría venirles bien mi ayuda. ¿Ah, sí? Sí, tengo algunas ideas que me gustaría presentarle. Bueno, me gustaría mucho oírlas. ¿Tomamos un café? En esta casa se bebe té joven. Señora Morgan, según mis investigaciones, esto es una mina de oro. Trelawney tiene muchísimo potencial publicitario. Un potencial que no se está aprovechando. Estoy seguro de que, tomando las decisiones correctas, volvería a obtener beneficios. No se estará refiriendo a pesticidas ni a ahorrar en las nóminas del personal. Aquí la sostenibilidad y la justicia nunca se han cuestionado. Me alegro, eso potenciaría su imagen en el mercado. Necesita alguien que sepa comunicar a los compradores por qué motivos el té Morgan es tan especial y único. Señor Huxley, me ha convencido. Está contratado. Mamá, ¿y qué pasa con Joe? De momento yo soy la jefa. Y a lo mejor, gracias al señor Huxley, puedo seguir siéndolo. Entonces podremos decir que este encuentro es un regalo del destino. ¿Y cómo vas a pagarle al señor Huxley? No hace falta. Entra dentro del programa de ayuda estructural. ¿Lo ves? ¿Y qué pasa con papá? De tu padre ya me ocuparé yo. Ahora, por favor, enséñale la plantación al señor Huxley. Yo me encargo del resto. Bienvenido a Trelawney. Es todo un honor. Acompáñeme. No me gustaría fallarle a su madre. Le ha dado esperanzas. ¿Y eso es mal? En nuestro caso lo complica todo. Quiero pedirle perdón por la broma de las flores. Fue una tontería. No sabía que su prometido había muerto allí. ¿Y ahora ya lo sabe? Vi la foto en la cruz y después en el pueblo me contaron la historia. Lo siento mucho. Gracias. Aquí se clasifican las hojas después de seleccionarlas una a una en el mismo punto de recogida. Tras el primer secado, las hojas entran en la prensa donde se trituran. Después pasan a la fermentación. Al final del proceso se empaquetan para el mercado. Solo brotes tiernos de máxima calidad. Hojas trituradas calidad Orange Peco. Un T-T-G-F-B-O-P. ¿Sí? Me preparo bien cuando acepto un trabajo. Ahora vamos a ver los campos de té. ¡Ah! ¡Tienes visita! Y ahí va siendo hora. Este es el señor Huxley. Y ella es su, nuestra mejor y más antigua trabajadora. ¿Trabajadora? Yo soy la que le daba con la zapatilla cuando de niña se escondía en medio de las plantas y nadie podía encontrarla. ¿Viene usted a comprarte? No, pretendo ayudar a venderlo. Me dedico al marketing. ¡Ah! ¿Un nuevo trabajador? Joe no me ha dicho nada. Luego te lo cuento con calma. El señor Huxley tiene prisa. Entendido. Bueno, hablamos más tarde. Las plantas deben tener seis o siete años antes de poder cosecharlas. Las recogemos cada dos o tres semanas, entre abril y octubre. Y requiere mucho personal. Todo el pueblo trabaja para nosotros. En esta zona no hay mucho trabajo. Disculpe. Tiene una gran responsabilidad. Mis padres, yo trabajo en una asesoría fiscal. ¿De verdad? Si yo tuviera que elegir entre esto y una asesoría fiscal, lo tendría clarísimo. Sí, pero no todos somos iguales. ¿Sabe cómo se recoge el té? Solo se utilizan las yemas de la parte más alta y las dos hojas más jóvenes de cada brote. ¿Por qué? Las hojas viejas reducen la calidad del té. Sí que se ha preparado bien. Y eso parece que le sorprende. Todas estas hojas se utilizan en el té superior, que es el de mayor calidad. ¿Quién es ese tipo? Un tal Huxley. Parece que se va a ocupar de la publicidad. ¿De qué publicidad? Lo sabía. ¿Sabes dónde está Mortimer? Aquí es donde se fermenta. Esa es la prensa. Y allí se empaqueta el té. Puestos de trabajo, buenos sueldos, cultivo biológico, tres elementos importantes para una campaña de publicidad. Gracias por la visita. Para no dedicarse a esto, sabe muy bien cómo funciona todo el proceso. Me crié aquí, iba a heredar la plantación, pero al final no pudo ser. He venido a pasar unos días. Otra razón para darme prisa con mi campaña. ¿Siempre liga con todas las mujeres? No, ¿por qué? Con todas, ¿no? ¿Podemos dejar de tratarnos de usted? Claro. Encantado de conocerte, Ella. Igualmente, Finn. ¿Qué? ¿Qué te parece? No lo tengo claro. Se ha preparado bien, tiene buenas ideas. Pero puede que sea un vendehumos. Pues el alcalde habla maravillas de él. ¿Has hablado ya con papá? ¿Hablar de qué? De nada. ¿Tiene algo que ver con un señorito trajeado por el que acaba de preguntarme, Joe? Sí, se trata del señor Huxley. Es un experto en marketing que va a ayudarnos a incrementar las ventas. ¿Ayudarnos? ¿Será a Joe? He tomado la decisión de no abandonar la plantación. ¿No hablarás en serio? Nunca he hablado tan en serio. Ayer le di el contrato a Joe. Sí, pero todavía no está firmado. Las partes tienen derecho a pensárselo y es lo que acabo de hacer yo. Sería un error que lamentaría toda mi vida. Le diré a Joe que he cambiado de opinión. ¿Entonces mi opinión no cuenta? ¿Y tú lo sabías y no me has dicho nada? No metas a Ella, Inés. Ella le enseñó la plantación a ese tipo. Papá, estás siendo injusto. Tu madre y tú me estáis traicionando. Ya está bien. Arregladlo entre vosotros. Voy a hacer las maletas. Pero es que has perdido la cabeza. ¿Cómo me dejas a mí? Como un idiota. Estábamos de acuerdo. Yo no estaba segura del todo. No veía otra salida. Por eso me he dejado engatusar. ¿Engatusar? ¿Por mí es eso? Y ahora viene un pijo al que no conoces de nada y te dejas engatusar otra vez. No sabes ni de dónde has salido. Confío en él. ¿Qué confías? Yo sí confiaba ciegamente en ti y yo confiaba en mí. Debo mantener mi palabra. Si esa es tu única preocupación... Tú y tu banda de ladrones. No quiero saber más. Estafadores. Me largo. Joe. Estarás contenta. ¿Cómo vas a llevar la plantación sin un capataz? Ya encontraré a alguien. Pues de paso a ver si encuentras a alguien para que me sustituya a mí. Por favor. ¿Quieres hacer el favor de calmar? No quiero calmarme. Quería empezar una nueva vida. Solos. Tú y yo. Sin dejarnos la piel. Sin esta presión. Sin los problemas con el banco. No puedo dejar Trelawney. Sería como traicionar a mi familia. Entonces que tengas mucha suerte. ¿A dónde vas? A buscar otro trabajo. No quiero desperdiciar mi vida. Aquí tiene. Muchas gracias. De nada. Hola, Samuel. Soy yo, Finn. Me preguntaba si estabas en el archivo. ¿Entonces puedo pasar por ahí un momento? Muy bien. Hasta ahora. Me alegro de verte, Finn. Gracias. Hace tiempo que no venías. ¿En qué puedo ayudarte esta vez? Estoy trabajando en un proyecto para la familia Morgan y necesito conocer un par de historias sobre el condado y sobre Trelawney. ¿Crees que es posible salvar la plantación? El público no compra de forma racional, sino por emociones. Tenemos que promocionar la marca Morgan's Tea como algo especial. Exclusivo, sostenible, tradicional y a la vez moderno. Tú eres el experto. Ven. Hay muchas historias sobre Trelawney. Por ejemplo, el viejo Lord Trelawney, que no tenía herederos, decidió dejar su fortuna y la hacienda a la familia Jones. ¿Los antepasados de Jane? No, los Jones eran los antepasados de Joe y Sue Jones. A Sue la he conocido en la plantación. Una mujer encantadora. Todo lo contrario a su hermano. No, Joe lleva toda la vida difundiendo el rumor de que Angus, el abuelo de Jane, que era el capatá de jardinería de Trelawney, se quedó con la herencia mediante engaños y que despidió al abuelo de Joe. Pues esa historia no me ayudará a vender más. ¿Tienes algo positivo sobre los Morgan? ¿Qué sabemos de ellos? ¿De la hija, por ejemplo? ¿Ella? ¿Ya la has conocido? De pasada. ¿Y te gusta? Lo entiendo perfectamente. Fuimos compañeros de clase y entonces era muy atractiva. A mí también me gustaba. Venía mucho por aquí con su padre. Quería saberlo todo sobre animales y plantas. Ahora es una mujer increíble. Es una pena que se haya marchado. Pero toda esta información tampoco es lo que buscabas. No, verás. Lo que necesito es alguna historia bonita sobre la plantación de té. Seguro que aquí encontraré alguna historia que te valga sobre Trelawney. Samuel, tú siempre me has ayudado. Gracias. Mamá ha contratado a un tipo de marketing. Se llama Finn. ¿Sabes cuál es su afición? La escalada. No debería meterme, ¿verdad? Creo que te caería bien. No. Últimamente no se te da nada bien respetar los deseos de los demás. Oye, no estás exagerando un poco. Tampoco hace falta que duermas aquí. No puedo acostarme contigo y hacer como si nada. Tengo una idea. Si el señor Huxley no consigue nada antes de final de año, le arrendamos todo a Joe. ¿Te vienes? ¿Margaret? Sí. Siempre está buscando gente y necesito trabajo. Entonces mejor duerme aquí. No. No. Tú tampoco puedes dormir. ¿Quieres un poco de té? Me encanta este lugar. Eres igual que yo. Pase lo que pase, aquí siempre encuentro la fuerza para seguir adelante. ¿A veces abandonar es la mejor alternativa? Para mí no. Tras la muerte de Jacob, te fuiste de Trelawney porque cada rincón te recordaba a él. Y lo entiendo perfectamente. Pero, hija, ya han pasado más de dos años. Esta es tu casa, Ela. ¿Me haces un favor? ¿Te quedas unos días más? Gracias, mi amor. Y ahora suéltalo de una vez. Te gusta, ¿verdad? Mamá. No, no puedo creerlo. Me voy a la cama. Lo que tienes que hacer es ducharte. El trabajo no espera. Lo he dejado. Y tú tampoco deberías seguir trabajando con esos ladrones. ¿Y quién va a pagar las facturas? Ya hablaré con Jane. Sois igual de cabezotas. Olvídalo. Van a saber quién soy. Nadie juega conmigo. Muy buenos días, Margaret. Ah, justo el hombre que estábamos esperando. Bienvenido al equipo. ¿No vamos a hacer la típica entrevista de trabajo? Hace mucho tiempo que nos conocemos. Tu encanto, tu carisma, la forma en que siempre has superado todas las dificultades entre Lonnie. Pero no siempre con éxito. Oh, no había nada que hacer. En el mercado tiene que haber oferta y demanda, Mortimer. Por suerte yo tengo de las dos. Veo que hablas en serio. Oh, yo diría cuatro semanas a prueba, puede ser. Gracias por haberme recibido tan rápido. Para los buenos amigos. Siempre tengo tiempo. Hola, Sue. ¿Has visto a mamá? Está por ahí. Siento mucho que Joe no se encargue de la plantación. Yo tampoco me esperaba mucho, la verdad. Joe es un buen capataz, pero para dirigir todo esto a veces tiene muy mal genio. ¿Y cómo está? Oh, mamá, venía a decirte que el señor Huxley está al llegar. No tengo tiempo. El eje de la prensa se ha vuelto a romper. Pues Joe no está y no creo que vaya a venir. En su lugar yo tampoco vendría. ¿Y qué vamos a hacer? Sin eje no hay cosecha. ¿Llamó a un mecánico? No va a venir nadie. Es fin de semana. Además, tampoco podemos parar. Bueno, pues lo hago yo. O lo intento. Vi al abuelo hacerlo muchas veces. Es aceite de motor. ¿Aceite? ¿Y eso? También. Del eje de la prensa acabo de arreglarlo. ¿Y eso se puede limpiar? No, bueno, sí. Se puede intentar. Las máquinas son muy antiguas, siempre hay algo roto. ¿Qué implica una prensa estropeada para la producción? Que hay que parar y no podemos permitírnoslo. ¿Y cómo es que sabe reparar esa máquina? Vi a mi abuelo alguna vez cuando estaba enseñándole a Joe. ¡Guau! ¡Guau! ¿Te apetece tomar un té? Preferiría un café. Aquí solo se bebe té. ¿Lo has olvidado? ¿Sabes cómo se debe tomar el té? ¡Guau! 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 Tradicionalmente era importante no tocar el borde de la taza con la cuchara al remover. Se hace para que no caigan gotas. Es la forma correcta en el Reino Unido. La cucharilla se deja detrás de la taza a la derecha por debajo del asa. Para beber hay que inclinar ligeramente la taza. Lo siento. Perdonad por el retraso, pero cuando me estaba vistiendo me ha vuelto a dar otro pinchazo en la espalda. Buenos días, señor Hasley. Buenos días, señora Morgan. ¿Cuándo vas a ir al médico? Mi marido tiene una camisa igual. Se la regalé yo. Es la de papá. La de Finn se está secando. He reparado la prensa y se la manché de aceite. No tenía nada que ponerse. Eres la mejor. ¿No cree que es la mejor? La verdad es que está llena de sorpresas. Creo que mi hija tiene razón. Voy a tener que ir al médico y que me pongan una inyección. ¿Le importa si dejamos la reunión para mañana? No, en absoluto. Cuando usted quiera. Muy bien. Entonces voy a llamar al doctor Owen. Muchas gracias por la introducción al mundo del té. Un placer. ¿Y qué vas a hacer lo que queda del domingo? Durante la cosecha no hay días libres. ¿Y tú? ¿Vas de escalada con tu novia? Voy a escalar, pero no con alegra. Es una amiga. No somos novios. Gracias. Bonita moto. Gracias. ¿Quieres dar una vuelta? ¿Y qué pensará la gente del pueblo cuando me vea con un hombre tan guapo y elegante en una máquina como esta? ¿Así que te parezco guapo? No. Hola, papá. Buenos días, señor Morgan. Encantado de conocerle. Así que es usted el tipo de marketing que le ha metido esas ideas en la cabeza a mi mujer. Sí, pero... ¿Pero qué? Porque lleve una camisa como la mía no me va a caer bien. Y a ti debería darte vergüenza apoyar a tu madre en semejante locura. No he visto a tus padres en todo el día. Mamá ha ido al médico por fin y papá ya no trabaja aquí. ¿Es por lo de yo? ¿Te vas a encargar tú de la empresa? Me quedo unos días más, porque mi madre me ha pedido que le eche una mano. ¿Tu madre sabe lo que está haciendo? La gente está muy nerviosa. Ven que algo no va bien y están preocupados. ¿Puedes hablar con Joe para que vuelva a su puesto? Puedo intentarlo, pero ya sabes cómo es. Sé que mi madre no se ha portado bien con él, pero él también está unido a Trelawney. Por favor. Lo intentaré. Salud de la misión. ¿Se puede tratar de grabar con él? ¡Gracias! Hola. Hola. No lo entiendo. Si Jacob tenía tanta experiencia, esta roca no parece muy peligrosa. ¿No estaba bien sujeto? Sí. Nadie ha podido explicarme lo que pasó, pero eso tampoco cambiaría nada. Jacob adoraba la escalada. Le hacía muy feliz, pero a mí me hizo una desgraciada. ¿Quieres un poco de agua? ¿Has estado en el Himalaya? Es del Nanga Parbat. Mi primer 8000. Me lo regaló un serpa. Es mi amuleto. A lo mejor a Jacob le habría venido bien. ¿Has escalado alguna vez? No. Y nunca lo voy a hacer. ¿No quieres saber por qué a él le hacía tan feliz? Bueno. Hasta pronto. Mañana tenemos una reunión con todos los trabajadores. ¿Podrías presentar tu proyecto? No sé. Es un poco pronto para una presentación. ¿Puedes hablar de las ideas? Eso tranquilizaría a los trabajadores. Allí estaré. No sé. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No sabía que trabajara aquí. ¿Busca algo para usted solo? Sí. Entonces esa casa es la ideal. Voy a por las llaves. Señor Morgan, créame, mi intención no era crearle un problema. La casa es pequeña, pero muy espaciosa. Con usted y con su mujer tengo la sensación de nadar entre dos aguas. Pues tenga mucho cuidado, no vaya a ahogarse. Yo ya no tengo nada que ver con Trelawney, eso es cosa de mi mujer. Por cierto, no hay ningún conflicto con esta vivienda. Esta casa es una muy buena oportunidad si busca algo para comprar. ¿Puedo alquilarla? Por supuesto. Vamos, son solo cinco minutos a pie. ¿Estás pensando en la reunión de hoy? Le he prometido a ella que irías. No puedo pensar en otra cosa. Mamá, ¿te encuentras bien? Son casi las once. ¿Qué? No he oído el despertador. Es la primera vez en semanas que duermo de un tirón. Debería haberte hecho caso con lo de ir al médico. ¿Y papá? ¿Ha dormido en la habitación de invitados? Es su decisión. ¿Te ha dicho que ahora trabaja con Margaret? No puedes echarle eso en cara. Pues claro que puedo. Siempre ha ido detrás de él. Pero papá se casó contigo. Hace 35 años. Desde que tengo memoria, papá duerme en otra habitación una vez al año. Dos veces. Vamos. Seguro que lo arregláis. En una hora empieza la reunión. Todavía no sé ni por qué la has convocado. Joe iba a encargarse de esto. Los trabajadores están nerviosos. Quieren saber qué va a pasar. Yo no sé hablar en público. Eso lo hacía siempre tu padre. Y ahora se junta con esa idiota presumida. ¿Papá con otra mujer? Mamá, por favor. Por nuestra gran venta de hoy. Dirás, por tu venta. Tú y yo somos un equipo. El éxito es de los dos. Además, hoy tú también has firmado un contrato de alquiler. Ah, esa casita. Gracias. Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, como decía siempre mi madre. Además, llevabas algún tiempo sin nada que celebrar. Y hoy nos lo hemos ganado con creces. Muy inteligente tu madre. Después de tantos fracasos, ya me sentía como un inútil. No eres un inútil, Mortimer, créeme. Pero no estabas en... en un entorno favorable. ¿Te sigue gustando ir al teatro? Pues claro. Shakespeare, la comedia de las equivocaciones. Parece que habla de nosotros. Hace mucho que no voy al teatro. Brindemos. Por Shakespeare. Alegra, hola. Gracias por llamar. ¿Has recibido mi mensaje? Sí, lo he visto. Oye, ya sé que lo que te pido es demasiado. Ya estoy acostumbrada a tus cosas. Bueno, para eso están los amigos. Eres la mejor. Muchas gracias. No es nada. Por ti lo que sea. La cobertura es malísima. Sí, ya lo he notado. ¿Hola? Oye, no entiendo nada. Sea como sea, muchas gracias por llamar. Nos vemos mañana, ¿vale? Hola. ¿Fin? ¿Alegra? Hola. ¡Oh, no! Ya son más de las doce. ¿Dónde se ha metido tu querido señor Huxley? Y no es mi querido señor Huxley. ¿Qué está pasando ahora? ¿Alguien nos lo explica? Yo puedo explicaros lo que pasa. Los Morgan están arruinados. Han echado a perder esta empresa porque no tienen ningún plan. Joe, ya está bien. Me alegro de que hayas venido, Joe, pero te pido que dejes de decir esas cosas. Son tiempos difíciles, sí, pero estamos convencidos de que pronto irá mejor. Mi madre ha contratado a un experto en publicidad que ve un gran potencial en nuestra marca. ¿Y dónde está ese experto? El señor Huxley está al llegar. Os pido un poco más de paciencia. Este es el buzón de Finn Huxley. Sin moto, sin cobertura, genial. ¿Puedo ayudarle? La respuesta a mis oraciones. La moto no quiere arrancar, es la primera vez que me pasa. ¿Quiere que lo lleve? Tengo que ir a Trelawney. Suba. Pero tengo mucha prisa. Sin problema. Siempre igual. No me extraña que las cosas no vayan a tiempo esperando. ¡Callaos! 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 Escuchadme todos. Ya sé que estáis intranquilos, lo entiendo. Últimamente se han dicho muchas cosas. Han circulado muchos rumores. ¿Rumores? ¿Dónde están las nóminas? Ellos viven en una mansión y nosotros tenemos que buscarnos la vida. Sí, siempre igual. ¿Alguno se acuerda de Charlie? ¿Qué? 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 Trelawney va a ser eterna. Muchas gracias. Adiós. Ay, buena suerte salvando Trelawney. Haré todo lo que esté en mi mano. ¿Señora Morgan? ¡Oh, hola, Jane! Margaret. Hoy ya no veo el futuro tan claro y todos sabemos a qué se debe. No son buenos tiempos para el trabajo artesanal, pero rendirse no es una opción. Nadie quiere rendirse, pero tú vas a hacer las maletas y te marcharás. Tu padre ha buscado otro trabajo y es evidente que tu madre está superada. Lo vemos todos. Muy bien, Joe, pues dinos cómo quiere salvar Trelawney. ¿Con pesticidas para aumentar la producción? Es lo normal en el sector del té. ¿Y bajando los sueldos? Mejor cobrar poco que no cobrar. Silencio, por favor. Os aseguro que no habrá que llegar a eso. Si seguimos unidos y vemos Trelawney como lo que es, no solo un lugar donde ganar dinero, sino nuestra casa, nuestro hogar. ¿Podemos conseguirlo? ¿Podemos? ¿Ese tipo de marketing es un mago o qué? ¿A quién me imagino? Hoy ha hecho una gran desaparición. Este Joe. Sí, al final ha venido. ¿Dónde te habías metido? Tenía que atender una llamada muy importante. Me alegro por ti. Una llamada con una joven muy interesante y muy servicial. Y se ha averiado la moto. Aquí todo está averiado. Este hombre no se toma en serio la situación. Venga, vámonos. Pero antes escucha lo que nos tiene que decir. Si se van ahora, se perderán una importante novedad. Una que les interesa a todos. Los que trabajamos en publicidad, hablamos mucho y a veces con la gente adecuada. ¿Siempre dan tantos rodeos para que nadie se dé cuenta de su ignorancia? Es cierto, Joe. No sé tanto como usted del cultivo del té. Pero le aseguro que siento el mayor de los respetos por el trabajo de todos y cada uno. Pero con eso no pagamos las facturas. Sin nuestro sueldo, ¿no es cierto? Es verdad. Lo mejor sí. Conmigo tendríais una oportunidad. Pero usted no sabe cómo vender el té, Joe. Y yo sí. Tengo un cliente que se va a encargar de que esta plantación de té esté siempre en boca de todo el mundo. Palabras, palabras, palabras. Mañana nos va a visitar Lady Vitton. Lady Vitton es la jefa de compras de la Casa Real y está muy interesada en presentarle a la reina un té que se produce completamente en Inglaterra. Seremos proveedores exclusivos de la Casa Real. Ese es el futuro. La empresa está salvada. ¡Eso es fantástico! 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 ¿Cómo lo has conseguido? Le he pedido a Lady Vitton apoyo para la única plantación de té de Gran Bretaña. No solo es publicidad para vosotros, también le da prestigio a la Casa Real. Todo el mundo gana. ¿Y cómo te has puesto en contacto con la Casa Real? Es mi trabajo. Ahora estoy deseando ver la cara que pone tu madre. ¿Y yo que creía que deseabas besarme? ¿Proveedores de la Casa Real? Al menos hay una posibilidad muy real de conseguirlo. Mamá, la reina quiere nuestro té. Mañana viene Lady Vitton, la jefa de compras. ¿La Casa Real? Lo habéis hecho muy bien. Pero tenemos mucho que hacer. ¿La gente ya lo sabe? Finn ha tenido que decírselo. Joe estaba intentando ponerlos en nuestra contra, pero ahora todos nos apoyan. Gracias. Hacía tiempo que no la veía tan feliz. ¿Crees que podemos conseguirlo? Solo has conquistado una cumbre cuando acabas el descenso. Primero vamos a tener que subir a la montaña antes de saber cómo bajar. Refranes de alpinistas. Todavía puedo pedir un deseo por lo bien que lo he hecho, ¿no? Eso depende del deseo. No te hagas ilusiones, no se trata de sexo. ¿Y qué es? Confíenme. No te hagas ilusiones, no se trata de sexo. No te hagas ilusiones, no se trata de sexo. No te hagas ilusiones, no se trata de sexo. ¿Qué te ha parecido? Hola, Samuel. No, por supuesto que no molestas. Mi querido amigo Finn. Tienes que venir a verme a la biblioteca lo antes posible. He encontrado algo que te puede interesar muchísimo. Sí, voy para allá. Lo siento. El deber me llama. Después de 35 años de matrimonio, no debería darte vergüenza. ¿Tienes una cita tan tarde? Parece que el negocio marcha bien. Tres contratos en un día. Sienta bien volver a ganar dinero. Aquí también podrías ganarlo. Tengo una noticia increíble, maravillosa. Podemos ser proveedores de la Casa Real. El señor Hasley lo ha conseguido. Pero para haber mucho trabajo necesitaremos muchas manos. Las mías no, Jane. ¿Vas a dejarme sola con todo esto? Me alegra verte tan esperanzada. Pero cuántas veces hemos tenido grandes clientes a la vista y los hemos perdido en el último momento. ¿No vas demasiado elegante para visitar una casa? Voy al teatro. Ah. ¿Con tu nueva compañera? A ti no te interesa, ¿verdad? Yo preferiría... No, no. Que os divirtáis mucho. Es que aún recuerdas lo que es divertirse. He descubierto esto en las profundidades del archivo y es una bomba, dicho suavemente. Se trata de una carta manuscrita fechada en el año 1923. Escrita de puño y letra por el viejo Lord Trelawney. Iba dirigida al propietario de una destilería de York. Al parecer un amigo de cuando Trelawney estaba en el ejército en la India. En la carta dice muy claramente que piensa dejar la plantación a Joe. O sea, a su familia. ¿Y no al abuelo de Jane? Si todo lo que se dice sobre Trelawney es cierto, durante sus últimos años bebía mucho. Sus únicos herederos, sus dos hijos, habían muerto en la Primera Guerra Mundial. Y él dudaba sobre qué hacer con su herencia. ¿A quién dejar Trelawney? Al jardinero Angus, es decir, el abuelo de Jane. O a la familia Jones. Aquí escribió que tenía intenciones de cambiar el testamento. La carta no es una falsificación. Es auténtica, sin duda. ¿Me la puedes dar? Pues claro. ¿Qué tal? ¿No es hora de que te vayas a casa? No creas que me apetece mucho ver a mi hermano. Me da mucha rabia que se comporte así. Tú no eres responsable de lo que hace. Tu discurso fue muy bueno. Le has dado coraje a la gente. Tú y tu señor Huxley. Estás diferente. Pareces feliz. Como antes. Buenas tardes. ¿Ha pasado algo? Me temo que sí. No me digas que Lady Beaton no viene. No, mira esto. ¿Y por qué aparece ahora esta carta? Estaba entre unos documentos antiguos. Joe siempre ha tenido razón. Eso parece. Pero no puede ser. Jacob trataba de impedir que Joe siguiese difundiendo esas mentiras. Una vez casi se pelearon. Y si la carta es real, ¿qué pasa con la escritura de propiedad? ¿Estará falsificada? Puedo pedirle a Samuel que la analice, pero tendría que llevármela. ¿Y cuánto tardará? Si se la llevo ahora, un par de días. Vale, pero no se lo digas a nadie. A mi madre le rompería el corazón. Gracias por tu ayuda. De nada. Creo que he visto una foto de Lady Beaton en el periódico. Se parece un poco a Lady Di. Ah, pues entonces nosotras no debemos parecer unos espantajos. Pues me esforzaré. Me alegro mucho por usted, especialmente en su situación actual. ¿De qué situación me hablas? Bueno, eh... Ayer por la tarde fui al teatro. Había una obra de sexo. Sí, ya lo sé. Mortimer fue con Margaret. ¿Ya lo sabía? Sí, él me lo dijo. ¿Por qué? Su marido y Margaret parecían estar muy unidos. Y después en el restaurante también. Él estaba muy guapo. El traje era precioso. Sí. Yo misma elegí el modelo. Buenos días. Hola. Ayer me lo pasé de maravilla. No sé cuándo fue la última vez que me reí tanto. Gracias por escucharme. No muchos hombres saben hacerlo. Tampoco conozco mujeres que cuenten cosas tan interesantes de Nueva Zelanda. ¿Quién sabe, Mortimer? A lo mejor un día te llevo. Alquilamos una autocaravana y recorremos el país. Te propongo una cosa. Si quieres, hoy podemos... cerrar antes. ¿Quién es? Señora Morgan, disculpe, pero el eje de la prensa vuelve a fallar. Además, se ha ido la luz. Luego me encargo. Pero es muy importante. Calla. ¿Por qué vas así? ¿Y tu traje? ¿La cita, Lady Vuitton? Creo que ha habido un malentendido. ¿Es que no va a venir? Hola. Le presento a Lady Vuitton. Alegra, por favor. Usted debe de ser la señora Morgan. Bienvenida a Trelawney, Lady Vuitton. Alegra. Es un gran honor para mí. El honor es mío por conocer a la propietaria de la única plantación de té de Inglaterra. Ella Morgan. Hola. Gracias. Espero que mi visita no les haya causado demasiadas molestias. En absoluto. La alfombra está siempre aquí. Tengo muchas ganas de conocer la plantación. Fin. El señor Huxley me ha hablado muy bien de todos ustedes. Ah, es muy amable por su parte. Me gustaría dar una vuelta y conocer la explotación. Será un placer. Por aquí. Esa es tu novia. Es una amiga. Parece muy roma. Bueno, a ver qué tiene. Es muy guapa. He leído que se beben 165 millones de tazas de té al día. Sí. Y aún así no somos los primeros consumidores del mundo. Son los turcos. ¿En serio? Y tampoco fuimos los ingleses los que trajimos el té a la isla. Fueron los holandeses. Ajá. Durante la Segunda Guerra Mundial había más plantaciones de té en la zona. Pero poco después de acabar la guerra, volvieron las bolsitas de té barato de la India. Pero su familia nunca lo ha dejado. Eso ya es motivo para colaborar con su empresa. Gracias. De nada. Señora moja. Gracias. 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 Lo que no entiendo es por qué la Casa Real no lleva años comprándoles té. Ah, yo tampoco. Ni yo, ahora que lo dice. Pues tenemos que cambiar eso. Creo que estamos de acuerdo. No hay ningún obstáculo para que Trelawney sea proveedor de la Casa Real. Ah. Cuando la reina beba su té, pronto lo harán el resto de los británicos. Pocas veces te he visto tan involucrado. No tendrá nada que ver con la hija de la dueña, ¿no? Me declaro culpable. No le rompas el corazón cuando te vuelvas a la montaña. Ya sabes que soy un ave de paso. No eres un ave de paso. Eres como un somormujo que bucea cuando hay peligro. Por eso tú y yo nunca hemos llegado a nada. Cuídate. Sí, tú también. ¿Estás celosa? No, claro que no. Vaya, es toda una dama de palacio. Me la imaginaba de otra manera. Pero da igual. Creía que esa maldita prensa iba a estropearlo todo. ¿Puedes volver a arreglarla? Sí, claro. Las noticias corren como la pólvora. Todos están entusiasmados. Si esto no es para celebrarlo... ¿No? Sí, claro que sí. Y que venga Joe, por favor. No quiero estar enfadada con él. Está bien. En cuanto Samuel sepa algo, me llamará. Es de confianza. No quiero pensar en lo que pasará si el documento es falso. Debería haberse lo dicho a mamá antes de la reunión con Alegra. Solo la pondría más nerviosa. Y si fuera falso, tú tampoco tienes que decir nada. No podría hacerlo. Si la plantación es de los Jones... ¿Qué? Samuel dice que la escritura es legal. Olvidemos la carta. El título de la propiedad es lo que cuenta. Mamá no puede saber nada de la carta. Claro que no. No. Mamá no puede saber nada de la carta. Gracias por ver el video ¿Puedes hacer que el mundo se pare un instante? No, lo siento. No se puede detener el destino. Solo existe el presente. ¿Ela? Un brindis por nuestra jefa, la reina de Trelawney. ¡Oh, reina de Trelawney! Gracias. Gracias. Ojalá se le atragante su orgullo. Mortimer. La reina de Trelawney. Desde hoy la Casa Real es nuestro principal cliente. Increíble, enhorabuena. Ya lo ves, no todos los clientes echan atrás en el último momento. Jane, me alegro mucho por ti. Es un éxito más que merecido. Pero mi dimisión sigue en pie. ¿Tanto te gusta la inmobiliaria o es Margaret Shakespeare Smith? No has entendido. Nada. No acepto tu dimisión. No acepto tu dimisión. De Samuel. ¿Qué estás haciendo? Colgando la escritura. Ya lo veo. ¿Acaso hay algo que quieras contarme? ¿Mamá? ¿Qué haces? Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. No puedo seguir viviendo con esta mentira. Pero la escritura es auténtica. Sí, la escritura sí, pero el testamento. ¿Quién sabe si mi abuelo se lo inventó todo? Angus era un hombre muy duro. Cuando quería algo, hacía lo que fuese para conseguirlo. No quiero continuar. Mamá, no lo hagas. No sabemos lo que pasó en realidad. Yo he dado mi vida por Trelawney. Sin cuestionarme nada. Nunca he pensado que las cosas pudiesen ser de otra manera. Y puede que me haya costado mi matrimonio. Es un precio muy alto. Buenos días, Joe. Hola. ¿Qué quieres? Quiero transferirte la empresa ahora mismo. ¿Ya estás con tus juegos otra vez? Sin juegos. No quiero alquilarte la plantación. Es tuya. Es mi decisión. El señor Huxley ha investigado en el archivo para su campaña y ha encontrado este documento. Es una carta que escribió el viejo Trelawney poco antes de morir. Ahí dice muy claramente que es su deseo cambiar el testamento y dejar la plantación a tu familia. La carta es real. Siempre has tenido razón. Mi familia se apropió de la herencia. Yo no tengo la culpa, pero me siento muy avergonzada. Por eso quiero intentar compensártelo. Ya tengo los papeles. Pide una cita con el notario. Increíble. He encontrado una verdadera ganga. Dos billetes de ida y vuelta a Nueva Zelanda y una caravana durante cuatro semanas a un precio tirado. ¿Hay que reservarlo ya? Oye, Margaret. Creo que tenemos que hablar. Buenos días. ¿Puedo llevarme a mi marido un momento? Pero es que... Claro, sí. No puedes entrar así e interrumpirnos en medio del trabajo. Hoy le he transferido Trelawney a Joe. ¿Qué has hecho? No quiero darle más vueltas. Tenías razón. He sido muy egoísta. Demasiado egoísta como para darme cuenta de que tú ya no eras feliz en Trelawney. Que ya no estábamos bien. Siempre he pensado solo en mí y en la historia de mi familia. Estaba equivocada. Ahora lo veo claro. Por favor, di algo. Ella, vengo a despedirme. Aquí ya no hacen falta mis servicios. Unos días más con el alcalde y me voy a la montaña. Si pasas por mi ciudad, llámame. ¿Estás segura de que quieres volver? Trelawney es tu casa. Tu hogar. Tú misma lo dijiste en la reunión. Antes era mi hogar. Ahora la verdad es que no sé de dónde soy. ¿Tú lo sabes? Cuando estoy en la cumbre, siento que esa es mi verdadera casa. ¿Por qué no vienes conmigo, Ella? ¿Por qué no te quedas tú conmigo? Yo no puedo... quedarme. Y yo no puedo irme. Desde ahora te protegerá a ti. Ella. ¿Tienes enemigos? ¿Perdón? Alguien te ha echado azúcar en el depósito, Finn. Esa es la causa de la avería. Gracias por tu ayuda. No hay de qué. Gracias a ti. Samuel. Tengo una pregunta más. Seguro que se hizo una investigación policial sobre la muerte del prometido de Ella, ¿verdad? A ver si lo adivino. El eje de la prensa vuelve a funcionar. ¿Y eso a usted qué le importa? El eje que estropeaste justo ayer cuando estaba aquí, Lady Vuitton. El mismo que has estropeado una y otra y otra vez para sabotear el trabajo entre Lonnie, para perjudicar a Jane y Mortimer. Y por eso me echaste azúcar en el depósito de la moto, para que no llegase a la reunión. ¿Tiene pruebas de eso? Y sé mucho más. Sé que tenías un enfrentamiento con Jacob. Una vez os peleasteis en el bar, tuvo que ir a la policía. ¿Y qué? Esa es agua pasada. Casualmente, también estabas en el acantilado cuando Jacob cayó mientras escalaba. Es un lugar donde un escalador con experiencia no habría caído nunca. ¿Qué está insinuando? ¡Tú lo tiraste! ¡Tú lo tiraste! ¡Tú lo tiraste! ¡Por favor! ¡Joe! ¡Joe no empujó a Jacob! Fue una pelea. Jacob se tropezó y cayó por el acantilado. Tú mismo lo dijiste. Joe estaba aterrorizado. Pensaba que nadie iba a creérselo del accidente. Encontró a Jacob en la playa. ¿Joe? Yo no maté a Jacob. ¡Quietos! ¿Pero qué es esto? Tu familia no va a volver a humillarme. Joe, así lo estás empeorando. Si yo no puedo tener esta plantación, no la tendrá nadie. Joe, por favor, sé razonable. Todo tiene solución. No voy a ir a la cárcel. Yo me lo creí todo. Eso. Eso. No pasa nada. Eso tendréis que decidirlo vosotros dos. Si no... Eso es. Creo que ahora ya me cae bien. ¿Acaban de darte una plantación de té? Sí. Pero solo si es contigo. Te quiero, Mortimer Morgan. Y yo a ti, Jane Morgan. ¿Te arrepientes de haber aceptado quedarnos con Trelawney? Mi hogar está donde estés tú. ell, la abuelo está en cada plantación. ¡Ch taką!